Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es la actriz Lindsay Lohan, que fue hospitalizada de emergencia por el supuesto virus de Chikungunya, que es transmitido, así se llama, no me empiecen a criticar, que es transmitido por la picadura de un monstruo de Los Ángeles para grabar un comercial y regresó a Londres, lugar donde reside, y ahí fue donde comenzó a sentirse mal y fue atendida en el hospital donde la reina Isabel es tratada, ándele, aunque ya le han dado medicamentos para erradicar este mal, Lindsay sufre muchos dolores y aún en sus articulaciones y tiene mucha fiebre, así que ahí está. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.